Les llegó la hora a los lapicitos. Contraloría inhabilitó al exfuncionario del gobierno regional que estuvo implicado en la obra JUS-103, que la gestión de Orihuela no logró concluir. Carlos Alberto Pérez Rafael, exsubgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, no podrá volver a trabajar para alguna entidad pública por cuatro años y seis meses por ocasionar un perjuicio económico de 673 mil soles. Así lo dio a conocer el órgano sancionador de la Contraloría General de la República. Carlos Alberto es uno de los miembros más conocidos entre los lapicitos, ya que al inicio de la gestión estuvo dentro de las planillas doradas como coordinador, informe que expuso Cadena Televisión, además de tener a su padre Alberto Pérez Martel como gerente municipal de Huancayo. Tal era su acercamiento a esta gestión que realizó su tesis en base a la obra de pavimentación de Hatton Sousa de Jauja. La fecha es la ausencia de personas técnicas, tanto residentes como especialistas, lo cual corresponde a la no presentación de documentos esenciales y técnicos para la continuidad de la ejecución del proyecto. En su sentencia basada en el informe 2243.3-2022, se menciona que Pérez Rafael solicitó de manera irregular e injustificada la contratación de nueve servicios de consultoría por 235.000 soles que no fueron de utilidad para los intereses de la entidad. Además, permitió un saldo a favor de la contratista de 14.431.613 soles, que incluye partidas por 3.862.329, que fueron valorizadas por el contratista a pesar de sus contradicciones con las especificaciones del expediente técnico. Esto se dio gracias a la resolución gerencial regional de infraestructura número 369-2021-GR Junín, que se logró ante los pedidos constantes de Pérez Rafael. Hasta el momento no se ha terminado la obra de la carretera J-103 y tenemos tramos en los cuales hasta ahora no se ha hecho el alineamiento y corregido observaciones al expediente técnico, que con retrasos ya registrados debió concluir en el 2021. Esta sanción es parte de la primera sentencia a los otros 12 funcionarios que se encuentran en proceso.